Buenas noches, soy Luis Bañeres y mis estilos van más por el humor, no por la ocasión. He optado por una historia real que me fue relatada por una amiga del gremio, una poeta, y es un homenaje a las mujeres, que son las que mayormente sufrir la violencia, gracias a Dios. Bueno, se titula La sonrisa de truncalo, y dice así. La niña camina triste, con pasos indecisos, parece cargar con varias toneladas a sus espaldas, llora. Tiene tan solo 16 años y un mes que han abogado la inocencia, y le ha impuesto una terrible inmadurez, de forma abrupta, cruel. La crisálida ha sido interrumpida, y la mariposa huele torpemente con colores apagados de solitar, fuera de contexto. Ahora, hará adelantar los hechos a sus padres, siente vergüenza, sin saber por qué. Y hará muchas preguntas incómodas que no quiere contestar. Tan solo quiere meterse en su cama, apretar fuertemente el osito de su brazo, y esperar que todo haya sido un falso. Todo le resulta muy humillante, no sabe por qué, pero todos parecen acusar la cósmica. ¿Por qué se siente culpable de eso? Ha venido el doctor, exploraciones frías, dedos fríos, palabras frías. No habla con ella, solo se dirigen a sus padres. Silencio y soledad en esa vibración, que ahora se le antoja extraña, y que parece incondinarla en todo momento. Han decidido por ella, tendrá el bebé. La Habana es la que es su entorno, por el que dirán, ha de hacerse rápido, y durará hasta que llegue el momento de sacar de su cuerpo el fruto del pecado afén. Soledad y temerosa, afronta su largo contrario con resignación. Son demasiadas sensaciones que no debería ocupar la mente de una niña. El tiempo parece haberse detenido mientras su cuerpo va cambiando. Lo que antes quería ella es pulsar a cualquier especie. Va tomando forma y siendo la hermana suyo. Lo nota, lo siente, lo ama. Lleva el momento, es una niña, llora con rabia, perturbada, se levanta de la calidad de la cálida paz del vientre y lo meterno. El vínculo interno que se hacía más fuerte cada día se ha roto, para dar paso a otro férreo, vital. Aún con su mentalidad de niña, sabe que ya nunca podrá olvidar el llanto y el olor sobre esa piel, y que los podrá reconocer entre miles, por muchos años de castura. Se llevan el bebé, lo traen al poco, lavado y vestido. Se lo muestran, pero sin colocarlo en su regazo. Tras unos instantes, vuelven a llevárselo, y ellas asumen en su irrepetu, eterno y agotada. Pasan las noches o viajando, las horas en que debería estar jugando, las pasa el grano, practicando. Estática. En la dirección, se sabe que está su hija acogida por una buena pareja que no puede tener hijos. O veces se hace en el óptico, olvidados. Su padre no soporta verla así, placada en la ventana, día tras día, ausente y lejano. Conviene con la familia de acogida, que podrá verlo un rato de vez en cuando, tal vez saciar, si se toma el tomar y bañar con un poco de luz su carita de niña, introducida por máscaras a hacerlas a suelo. Puede verla, acariciarla, o sobresarla, pero no ha de cogerla. Y eso la cultiva, la mata. A pesar de ello, ha recuperado el color. Se ve feliz cada fin de mes, apodiendo a ver a esa muñequita, viviente, fruto de sus extrañas, y le devuelve una sonrisa cuando aparece en el jardín. Con sus ahorros, siempre compraba un juguete para beber, que la mira como a una niña mayor, hasta que llega un día en que se acaban las visitas. Conviene ir contando la acolación, y dice, por el bien de la niña, me añade, yo también soy una niña, piensa ella. Y ha pasado varios años, casi 20 desde que la vio con permiso, solo dos semanas desde que la ha visto a octavillas, en un bar de los que se cuenta con su saber. En todos estos años, no ha pasado apenas un solo mes sin verla, siempre de forma furtiva. Ha asistido a su infancia, a su puertad, a sus fiestas, a su grabación, a sus primeros escarpeos amorosos, a sus desengaños. Siempre desde la lejanía, desde la protección que le linda a los hombres y a la virtud. Quiera asegurarse de que su pequeña es la de él. Y mientras tanto, la pequeña, ajena a su sufrimiento, devuelve a la vida una sonrisa con Dios. Lo que la pequeña nunca sabrá, es que siempre ha estado protegida, ha dicho que ha dejado el día y el noche, para que esa sorpresa sea cómoda. La misma sorpresa que le fue negada a la niña, hace muchos años. Gracias.